Buenas tardes, primero que nada quiero agradecer al CP Campus Taxco el haber recibido mi propuesta, en especial al maestro Fuentara, porque la verdad sí, yo levanté la mano, confieso que en realidad uno de los ponentes me dijo, va a haber este ciclo de conferencias, agradezco al biólogo Fernando Guerrero, que estuvo aquí con ustedes, bueno, él fue mi alumno y me comentó, entonces dije, yo también quiero estar aquí. Y para mí es un honor cerrar este ciclo de conferencias, de alguna manera también proponer, en un futuro hay muchos temas, como ustedes, bueno, escucharon. En realidad yo no soy bióloga, misóloga, sino empecé a aventurarme al tema sobre los animales. Quiero platicarles un poco cómo llegué aquí y al final de cuentas compartir con ustedes la investigación que estoy haciendo. En realidad yo me he especializado en temas de meteorología indígena, es decir, esta forma de cómo las comunidades han tenido saberes campesinos de larga duración para conocer la naturaleza, especialmente por algunos ritualistas, especialistas rituales, que esa es una propuesta que hacemos, que se abran mesas de especialistas rituales. Entonces, estos especialistas rituales, que puede haber muchos, hay unos denominados graniceros o tiemperos, que es un tema fascinante, es el tema que yo me he dedicado también. Graniceros porque es gente que se dedica a mover y controlar el granizo, tiemperos porque están relacionados con el tiempo meteorológico. Prácticamente todas mis investigaciones han girado en estos personajes, estos actores sociales de larga duración, que vienen desde la época prehispánica y que los encontramos actualmente en las comunidades campesinas, especialmente los que están asentados en las faldas de algunos volcanes o cerca de los cerros. Ojo, no estamos diciendo que sean los mismos, sino entendemos con procesos de larga duración cómo se han sabido de alguna manera cambio y continuidad en estos personajes y que existen actualmente. A partir de ellos, de estos graniceros, tiemperos, existen infinidad de nombres para nombrarlos que están relacionados con un conocimiento de meteorología indígena. Llega a cabo una investigación acerca de, bueno, ponen ofrendas, se relacionan con ciertos santos para pedir la lluvia, manejan ciertos objetos, conocen el tipo de nubes, conocen el tipo de lluvia que vienen, pero también tienen un conocimiento puntual de los animales y las plantas. Esto es un acervo de antigua tradición y que se transmite de una manera oral, pero también mediante una observación sistemática y detallada de la naturaleza. Así fue como yo me aventuré al tema de los especialistas rituales, graniceros, tiemperos, y bueno, mi investigación que llevo actualmente en el Instituto de Investigaciones Históricas es especializarme en algún tema de estos especialistas y me llamó mucho la atención los animales. Las plantas, bueno, vi que también era flora y fauna, entonces me puse a investigar un poco qué hay en torno a la fauna, ese no es mi tema principal, sin embargo, está relacionado con flores que también tienen que ver con este manejo, con estas herramientas que la naturaleza da y que los especialistas rituales han sabido interpretar, han sabido conocer a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, eso es como yo empiezo. Hay dos aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Uno es pronosticar y otro es controlar. Para los fines de esta investigación, el controlar el tiempo, lo vamos a entender, partimos de una propuesta amplia, el controlar el tiempo como dirigir, ejercer autoridad, dominar y contener algo. Imagínense lo que es dirigir, dominar y controlar la naturaleza por medio de las plantas. Y pronosticar como aventurar lo que sucederá en un futuro a partir de ciertos indicios. Este caso lo va a proporcionar la fauna. Pero para los especialistas meteorológicos no se trata de aventurar, sino es un conocimiento que ha llevado a cabo, porque les comento, hay una relación estrecha con la naturaleza. Entonces, hemos dividido de alguna manera pronosticar, fauna, controlar, flora. Es importante partir de dos conceptos fundamentales, los tomos de Johanna Broda, observación de la naturaleza, entendida como una observación sistemática y repetida a través del tiempo de los fenómenos naturales, del medio ambiente que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con estos conocimientos. Esta observación influye en la construcción de la cosmovisión mezclándose con elementos míticos, es decir, religiosos. Es una observación puntual, como les comento, en una observación detallada que permite el control del tiempo, que tiene la finalidad de orientar las actividades sociales en el tiempo y en el espacio, es decir, mediante el medio ambiente. Estos dos conceptos son muy importantes para entender precisamente la actividad y la ayuda innata que va a proporcionar los animales y la flora. Este es mi punto de partida. ¿Cómo yo llego aquí? Al hacer unas investigaciones posteriores, precisamente sobre un especialista ritual, me di cuenta que al poner una ofrenda pone muchos animalitos de agua. Fue como yo llegué al tema para desarrollarlo después. Esta es una ofrenda que se pone en San Andrés de la Cal, Morelos, muy cerca de Tepoztlán. Se trata de una ofrenda a los aires. Los aires son esas entidades divinas que van a mover las nubes. Son los airecitos, llamados también niñitos o yeyekame. Estos airecitos también pueden ser animalitos de agua. Estos animalitos que ustedes ven aquí, todos son de plástico. ¿Cómo se refuncionalizan aspectos culturales? Estos animalitos de plástico tienen que ir en las ofrendas que se ponen a finales de abril, principios de mayo, dependiendo cómo lo decida la comunidad. La verdad, haciendo un paréntesis, estos animalitos cuesta mucho trabajo conseguirlos en el poblado y la especialista ritual se va al mercado de Cuernavaca a tratar de conseguir este tipo de animalitos. Como ustedes pueden ver, ya no son tan comunes que los niños pueden con esto. Entonces, ella consigue estos animalitos. Hay que estar haciendo la visita al mercado. Nos tardamos ocho horas. Eso es lo que hacer etnografía que empieza por los pies. Entonces, yo ahí con la especialista ritual subiendo y bajando y consiguiendo animalitos, viboritas, arañitas, tortuguitas, pajaritos, zapitos. Toda una cantidad de animalitos, pero hagan de cuenta que son trece lugares diferentes que están en este lugar. En San Andrés de la Cal, en Oquedades, en Lagunas, en Ojos de Agua, son trece lugares y cada lugar debe de tener trece viboritas, trece zapitos, trece bla, 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 de cada uno. A la par de otros elementos que, bueno, ese no es el propósito de la conferencia sobre la ofrenda de ese lugar, pero aquí fue mi punto de partida de la presencia de animales del agua. Esta es una ofrenda en San Andrés de la Cal para pedir lluvias en los aires. Como ustedes pueden ver, si ven, checan ahí, cada uno de los elementos son muy importantes, pero aquí quiero resaltar la tortuga, que es de plástico, y el zapito que la especialista está sacando de la bolsa. Entonces, estos animales tienen una función que, de alguna manera, es llamar el agua. Eso es lo que yo le he llamado animales, y que la comunidad también dice ya animales del agua. Ese fue mi punto de partida a cómo yo empecé a poner atención de cómo los animales, de alguna manera, estaban vinculados con la fertilidad y la invocación del agua. Este es un ejemplo ortográfico de comunidades actuales y que nos remite perfectamente también en un contexto mesoamericano donde el agua estaba vinculada a Tlaloc, por supuesto, y en las ofrendas mexicas destacaban pequeñas representaciones esculpidas de peces, ranas y otros reptiles. Es ahí donde hacemos esta asociación. Es una evidencia histórica que son fundamentales para entender las prácticas meteorológicas de las comunidades de tradición mesoamericana. Entonces, bueno, a partir de este momento me dediqué a hacer como este estudio, este proyecto, y bueno, por supuesto que partimos de Sagún, de Muñoz Tamargo, de Diego Durán, Jacinto de la Serna, que en distintos documentos históricos hacen la presencia de ciertos animales relacionados con el temporal. Por supuesto, el libro de Sagún, el Códice Florentino, pues de alguna manera describe precisamente su libro 11, Las Aves del Lago. Y bueno, se dedica a hablar con detalle acerca de, en este documento fundamental, que es el punto obligado para muchos especialistas del tema, donde Sagún nos da varias especies de aves que viven en el agua o tienen una conversación con el agua. Entonces, bueno, hay como unos ejemplos puntuales que les he traído, que menciona Sagún. Por una parte tenemos a los papagallos o tzinsomes, y nos dice Sagún, En el tiempo de invierno, cuélganse de los árboles por el pico. Allí colgados se secan y se les cae la pluma. Y cuando el árbol torna a reverdecer, él torna a revivir y torna a nacer la pluma. Y cuando comienza a tronar para llover, entonces despierta, vuela y resucita. Otro es el Tokomotli o Ateponastli. Es un ave que vive en la laguna y que los pescadores y cazadores toman conjetura a su canto para saber cuándo lloverá. Y si lloverá mucho o poco, y si canta toda la noche. Dicen que enseñar que ya vienen las aguas cerca y que lloverá en exceso, lo que indica una abundancia de peces. También tenemos el Atacarpa o Yacatextli, que bate el agua con sus alas un día antes y toda la noche previa al día en que va a llover. Estas son las tres aves principales que detectan Sagún relacionadas con el agua. Pero existen otras aves que Sagún denomina aves de rapiña y sin embargo también están relacionadas con el agua. Una es el Pipishka, los cuales críanse hacia la mar y al tiempo de coger el maíz, vienen acá dentro de la tierra. Por lo tanto, cuando estas aves vienen, entiéndase que es tiempo de coger el maíz. Está relacionado con un ciclo agrícola. Y los Ejelachichinki, que significa el que chupa el viento. O también otro nombre, el Zenotski, que quiere decir el que llama la helada. Dicen que esta ave no bebe agua y que después de haber comido, abre la boca al aire y el aire le es el lugar de la bebida. En el aire siente cuando viene la helada y entonces da gritos. Todos estos son acciones, son datos puntuales de cómo actuaba la naturaleza. Allá se daba este conocimiento de esto. Claro que, por supuesto, a la par de estos animales, existen otros animales en la época prehispánica relacionados con el temporal que proporciona Sagún. Estaban los gusanos, las langostas, los escarabajos y las luciérnagas que andaban en tiempo de vísperas de lluvias o de recoger el maíz, según sea el caso. Ahora bien, haciendo un breve entre paréntesis, al final de cuentas me di cuenta que había yo estado en una camisa de once varas porque hablar del tema de los animales es muy complejo y ustedes cuando ya lo vieron en el programa hay gran diversidad de temas desde donde se pueden abordar. Entonces, pues para que mi investigación no se desbordara, tuve que ponerme esa limitante de animales del agua. Pero hay animales vinculados, por supuesto, con los dioses, no los podemos desligar. Hay animales vinculados con temáticas específicas con el poder. Y hay que estudiar los animales con cuidado. Seller tiene una propuesta, por supuesto, un punto de partida muy importante de su investigación. Entonces, me aboqué a sacar de alguna manera, sistematizar datos relacionados con el agua, pero que, por supuesto, se entreteja con otras propuestas para analizarlos. Entonces, continuando, no podemos dejar de lado, por supuesto, el agüizotl, animal mítico que habitaba en los manantiales y lograba levantar las olas, cuya intensidad parece simular una tempestad. Y cito aquí a Seller, se trata de un animal acuático fantasmal, una especie de monstruo acuático, tiene orejas muy pequeñas, puntiagudas, un cuerpo negro muy liso, una cola muy larga y en su extremo una mano humana y pies y manos como un mono. Este animalito posee una característica zoológica especial, tiene una cola prensil. El agüizotl se encuentra directamente relacionado con los tlaloques, estos ayudantes de Tlalo, ya que las víctimas o personas ahogadas que el agüizotl propiciaba se iban directamente con los dioses del agua, es un dato que proporciona sabón. Otro de los cronistas que habla sobre animales está Diego Muñoz Camargo en la historia de Tlaxcala, que nos señala que en tiempos de secas y esterilidad de la tierra, al abrir la panza de los venados, o jabalís, o cualquier otro animal indoméstico, al hallar hierbas verdes o algún grano de maíz o frijol nacido dentro del luche, decían que aquel año debía ser abundantísimo de panes y que no habría hambre, pero si le hallaban en el vientre hierbas secas, decían que era la señal de mal año. Por otro lado, cuando había falta de agua, se hacía grandes secas y que no llovía, Muñoz Camargo describe grandes procesiones y ayunos y penitencias en donde sacaban gran cantidad de perros pelones, ahí tenemos uno, para generar abundante lluvia y relámpago. Y cito a Saúl que nos dice, De este género de perros, como referido tenemos, sacaban en procesión y en andas muy adornadas y los llevaban a sacrificar a un templo que les tenían dedicado, que le llamaban Xoloteupan, y llegados ahí, los sacrificaban y les sacaban los corazones y los ofrecían al Dios de las aguas. Y cuando volvían de este sacrificio, antes que llegasen al templo mayor, llovían y relampagueaban. De tal manera que no podían llegar a sus casas con la mucho agua que llovía y después de muertos, los perros se los comían. Fray Diego Durán, en su historia de las Indias de la Nueva España, sobresale un acontecimiento referido al Agüizotl. Por ejemplo, este es otro colonista que nos habla de un ritual para conducir el agua a Tenochtitlán y él se va a apoyar en la ejecución de un Teutlacamazqui. Y entonces, en este pasaje de Diego Durán, nos habla de un sacerdote que va a ser sacrificado, que toca el caracol, se debollan codornices para propiciar el agua, es un culto al agua, y al final del día se atraen animales como una serpiente gruesa y otras víboras y sanguijuelas, pescado blanco, ranas, ajolotes, entre otros. Finalmente, el último de los cronistas del que me voy a basar es el tratado de idolatrías y supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes de México, de Jacinto de la Serna, que nos van a escribir conjuros contra las nubes y tempestades, y nos dice, los especialistas usaban una culebra viva revuelta en un palo y escrimían con ella hacia la parte de los nublados y tempestades y lo hacían con soplos y acciones de cabeza y palabras que nunca se podían entender, ni se pudo averiguar más de lo que veían en el exterior de las acciones. Este texto de Jacinto de la Serna es muy importante y muy interesante porque va a centrar sus estudios sobre la culebra como un animal relacionado con el temporal. Y bueno, hablar de la culebra, la serpiente del mundo mesoamericano es muy complejo por todos los atributos que tiene, por todo el significado de todos los símbolos. Aquí en un relato que él hace de 1647, Jacinto de la Serna registró que había muerto un indio por una mordedura de un género de culebra que le llaman mahuacita. Y cito, el tal indio picado de este ponzoñoso animal lo llevaron a enterrar a los parientes y al echarlo en la sepultura lo pusieron boca abajo. Ahora bien, esta acción fue a propósito, ya que de lo contrario se había de hundir en el agua que fue el pueblo aquellos dos o tres días siguientes. Sin embargo, ese jueves y viernes santo llovió tanto que no pudieron ir los vecinos a visitar Huejutla en la Huasteca, lugar donde ocurrieron estos hechos. La iglesia señaló que se trataba de un castigo provocado por el demonio, por faltar a la pasión de Cristo y que precisamente por eso hubo tan recio temporal de las aguas. Otro ejemplo muy interesante de Jacinto de la Serna en 1560, muy parecido, en donde se hace explícito que un hundio muerto a causa de otra mordedura del mismo tipo de serpiente no había sido enterrado boca abajo como se acostumbra y debe ser, por lo que se esperaban días reacios de agua. Y efectivamente, Jacinto de la Serna estaba asombrado de la forma en que llovió y el temporal que hubo, tanto que no pudo salir de allí en cuatro días. De la Serna llegó a la conclusión de que se trataba de una superstición correspondiente a los que mueren por mordedura de esta culebra y que a esos les deben de enterrar con la ceremonia de ponerlos boca abajo. Porque si fuera a generar con todos los difuntos cada día hubiera semejantes turbiones de agua. Entonces, mejor siente enterrarlos así. Entonces, bueno, esos son como los casos de cronistas del que podemos partir. Y, bueno, hay interesantes estudios durante la colonia acerca de estos animales. Hay que ir al archivo para presenciar, para tener evidencia perdón histórica sobre estos tipos de acontecimientos. Y, bueno, perdón el brinco, pero los voy a llevar a trabajos etnográficos actuales, tomando en cuenta, como les comento, procesos de larga duración y de relaboración simbólica que nos permiten entender estos cambios y continuidades que de alguna manera persisten en las comunidades campesinas del artiplano central, que ha sido el caso que yo he estudiado. Tuve la fortuna del año pasado organizar un coloquio en mi instituto, se llamó Los Animales del Agua, acerca de Cosmovisiones Históricas, en el que tuvimos la oportunidad de tener especialistas de distintas ramas, tuvimos unos biólogos, Gordes Navarijo que se dedica al estudio de aves, también Fernando Guerrero, María Elena Guerrero que estudia las abejas. Fue un coloquio interdisciplinario en donde también trabajos etnográficos relacionados con animales que pronostican la lluvia. Va a salir un libro de este coloquio y, bueno, de ahí se, de alguna manera y del trabajo etnográfico que ha hecho en las investigaciones se han podido detectar cuáles son los animales que en un punto de partida las comunidades o distintas regiones utilizan. Esto es nada más como un breve resumen, una sistematización porque de cada uno de los animales se pudiera hacer una investigación propia y específica. Entonces, por un lado tenemos a las aves donde se dice que su canto es señal de que va a llover. Depende del momento en que se realice este para pronosticar el fenómeno meteorológico. Su vuelo repentino en descenso también es determinante para anunciar la lluvia. Entonces, bueno, supongo que Fernando Guerrero, como ustedes vieron, también habló de aves, no solo es su canto, es su aleteo, el sonido que hace. Están los borregos en algunas comunidades, son datos etnográficos actuales. Su sangre sirve para humedecer las paredes de las cuevas. Si estas continúan húmedo, después de algunos días, significa un buen temporal. De lo contrario, si el especialista llega y toca las cuevas y ve que están secas, por supuesto que es un mal augurio. Están los ciervos, que bueno, también, según lo que se encontraba en el interior del estómago, como también la cita que les leí hace rato, se podía predecir en el temporal. Si había hierba verde, oranos de maíz o de frijol, el año sería abundante. Por el contrario, si hay hierbas secas, es signo de un mal augurio. En algunas regiones se sacrifica este animal para que llueva, sobre todo en la región de la Mixteca y en Tlaxcala. Están los chapulines, que su presencia indica lluvia. Están los gallos, que con un corte en el pescuezo del gallo, aún así, cuando lo desueñan y éste logra regresar de la cueva, significa que habrá mucho viento y la cosecha se perderá. Y si se va derechito y de frente y ya no regresa, es que va a haber un buen temporal. Ramiro Gómez, por ejemplo, nos señala que en Acatlán Guerrero se preparan gallos puros con fines de efectividad ritual, que consiste en darles de comer solo maíz sembrado y cosechado en el poblado. Asimismo, los gallos no conocen gallina, después serán sacrificados y su sangre debe caer en la tierra, ya que la tierra tiene sed y necesita sangre para que llueva. Tenemos las hormigas, que indican si habrá una buena o mala cosecha y igualmente pronostican la lluvia inmediata. Por ejemplo, un dato de Alejandra Gámez en San Marcos, Tlacoyalco, en Puebla, las hormigas indican cuándo habrá una buena o mala cosecha y son consultadas por los campesinos para saber si tendrán poco o abundante maíz en el año. Un testimonio de esta autora asegura que la consulta debe hacerse justo en la salida de un agujero de las hormigas rojas. Forzosamente debe ser por la noche y en un lugar alejado del pueblo el 29 de noviembre para amanecer el 30. Y tiene una cita muy bonita. Estos animalitos distribuyen los granos de maíz y donde se carga el maíz ahí se ha de dar la cosecha. Si dejan dos o tres granitos ahí casi no habrá cosecha pero en el caso de que las hormigas metan todos los granos de maíz a su agujero es señal de que no habrá nada de maíz el próximo año. Rosa Maldonado también ha registrado que de alguna manera cuando las hormigas pasan sus crías a otro lado como un árbol o debajo de una piedra significa que lloverá ya que las hormigas se cambian de lugar para que no les caiga el agua. Son elementos como tan simples que nosotros podemos dar determinadamente en nuestra vida cotidiana y que precisamente estos especialistas pues se dedican a hacer una observación de estos saberes campesinos de relacionarse con la naturaleza. En la región mixteca los pobladores también observan las hormigas si estas hacen numerosas filas se puede decir que lloverán y nos dice Esther Katz las hormigas tienen un estatuto simbólico interesante porque vuelan y forman nidos subterráneos por ello son intermediarias entre los mundos celeste y subterráneo como yo les comento cada uno de los animales tiene un significado un símbolo una representación que vale la pena detenerse a estudiar los mitos las leyendas relacionados con algunos dioses también. Bueno las lagartijas asociadas con el rayo Damián González nos señala que la presencia de lagartija o chinete está directamente relacionada con el rayo y están presentes en distintos relatos de los pueblos entonces aquí también en la imagen que les presentaba de la ofrenda cuando se presentan lagartijas cuando se presentan víboras durante el momento que el especialista ritual pone la ofrenda es buena augurio es un animal de agua están las luciérnagas que se trata no solo de animales de agua sino también de las que vuelan en el cielo según este trabajo geográfico de Katz en este sentido cuando las luciérnagas vuelan hacia abajo significa presencia de lluvia las mariposas también las mariposas blancas aparecen antes y después de la época de lluvia son vinculadas con los muertos existe la creencia de que los difuntos se transforman en mariposas los muertos en algunas comunidades nahuas son concebidos como seres que proporcionan el temporal y este también es otro de los temas que proponemos para otro ciclo de conferencias los seres sobrenaturales o las entidades divinas o las entidades sagradas o los entes divinos populares como cada investigador les ha llamado las potencias los muertos no hay gran cantidad de quienes son estas personas que las comunidades ofrecen una mesa ritual una ofrenda es otro tema muy interesante y aquí el tema de los muertos que están asociados con las mariposas no solo son los muertos que se descansan y se van al más allá sino que están en el más acá apoyando al temporal en este sentido apoyan el temporal porque mueven las nubes porque se convierten en entidades volatiles pero para ya no para no invitarlos en el tema mejor lo dejamos ahorita en el tema de las mariposas con el que está relacionado sobre todo en el área de guerra las ranas por supuesto todo el simbolismo que podemos encontrar en el mundo mesoamericano el hecho de que las ranas cruen significa que llovera especialmente esta última especie junto con los sapos se pensaba que caían del cielo en las primeras lluvias dando vida a charcos y estanques y bueno un animal por excelencia y creo que no soy justa dejarlo en una pequeña columna son las serpientes que es un animal muy significativo en la tradición mesoamericana por supuesto vinculadas con el agua relacionadas con blanco y bueno Johanna Broda ha argumentado esta relación del culto de la lluvia y el simbolismo de los animales acuáticos con especial atención a la serpiente la cual produce la lluvia y se vincula con el complejo casual de la meteorología del agua celeste y de la tierra actualmente en Morelos cuando son vistas las serpientes en el campo por ejemplo anuncia lluvia abundante en los valles centrales de Oaxaca por ejemplo la culebra es investida en una gran cantidad de significados datos de Pedro Carrasco por ejemplo de 1988 retomado por Damián González señala que cuando las lluvias se retrasaban los pobladores iban en busca de un serrano para que fueran a guardia la culebra de agua esta hacía una ceremonia en la que enterraba una olla de barro llena de agua junto con una culebra en algún cerro o en algún punto donde se quisiera el preciado líquido en este sentido la culebra tiene relación con la conformación de agua vinculada a las tempestades y fenómenos asociados con la lluvia tormentas e incluso terremotos pero surge como dueña del cerro y de sus riquezas entre ellas el agua mismo entonces bueno como ustedes pueden ver es un tema amplio es un tema que remite a un conocimiento puntual y que así como la semilla era una marcadora de tiempo pues también la presencia de animales el actuar de los animales tiene una presencia y un tiempo fundamental para anunciar que ya es temporada de lluvia y por qué nos sirve de qué es una pregunta de qué le servía o de qué le sirve actualmente el especialista meteorológico saber de este actuar de la naturaleza en este sentido de los animales bueno precisamente para prepararse para poner de alguna manera una buena semilla tener una excelente siembra y después la cosecha de qué por supuesto del maíz que sigue siendo el producto el alimento vital de los mexicanos entonces lo estamos vinculando con el ciclo ciclo agrícola relacionado precisamente con el actuar voy a continuar con la flora como les comento no es una investigación que esté yo haciendo pero dependía la tarea bueno de partir en algún momento determinado de Francisco Hernández este cronista que hace este análisis fundamental de la flora que existía en este mundo mesoamericano entonces la flora no es ajena a esta parte de los elementos de la naturaleza bueno aquí también por la temática del ciclo de las conferencias pero existen muchos elementos naturales que los graniceros utilizan para saber cómo viene el temporal por eso les hablaba animales de alguna manera pronostica flora de alguna manera está relacionado con controlar pero para saber también cómo venía el temporal los especialistas meteorológicos saben cómo viene por medio del arco iris las cuevas y barrancas el fuego los huesos la lava la luna las nubes los relámpagos los remolumos las rocas opositas el sol y los vientos son como ciertos elementos naturales que los especialistas meteorológicos se han puesto a investigar se han puesto a hacer este análisis de la naturaleza que los rodea entonces bueno junto con todos estos elementos que yo les he mencionado también está la flora en especial el romero el capulí y el laurel y el axocopa que tienen un uso diferente porque son considerados como instrumentos materiales porque de uno su funcionalidad permiten manipular como lo comentaba no pronosticar el elemento meteorológico sino manipular bueno una de ellas son las ramas de romero las ramas de romero son quemadas durante las tormentas para dejar las nubes de granizo pues se tiene la creencia que con el fuerte olor van a desbaratar las nubes de granizo o se retiran entonces esto está también registrado en rituales geográficos actuales donde aquí es importante el olor de la hierba de alguna manera que va a permitir incorporarse a la nube y poderla mover y así incidir en que cuando la nube se aleje un poco están las ramas de capulín que son quemadas también mediante su humo para que el humo se integre a la nube y se aleje las ramas de laurel que son quemadas durante las tormentas para alejar las nubes negras y están las ramas o una flor de la chocopac que una vez ritualizadas de alguna manera se incendian en los días de tormentas fuertes también junto con estas ramas son muy importantes las varas que de alguna manera pueden ser de membrillo o son utilizadas y son utilizadas para controlar el temporal también pueden ser espinas como la del rosal de preferencia esta vara debe ser de una planta que se llame trueno o de trueno verde y con ella se encamina a la nube para que se aleje de la cosecha son como los ejemplos más comunes más reiterados de esta flora que permite que permite manipular controlar el temporal alejar la nube para que las nubes cargadas de agua abundante porque también se pide agua en los rituales de petición de lluvia pero también hay rituales en donde no se pide tanta agua porque todo en el seso es malo entonces alejar el granizo alejar los malos vientos alejar la culeula de agua traer nubes buenas y bueno todo este estudio de las flores pues nos dimos también la tarea de remontarnos y ver el códice florentino de Sagún que hace una breve alusión de la planta de la Xocopa de la que yo les mencionaba acerca de que es una de las hierbas olorosas todas estas hierbas tienen estas cualidades como ya les mencionaba Francisco Hernández hace una investigación detallada de esta planta también en donde resalta su olor agradable también existen otras plantas usadas con fines rituales está el yauti por ejemplo que es escrito como una planta ceremonial en donde los antiguos mexicanos empleaban para asahumar la festividad de Atemostri en diciembre en la petición de lluvia y se le describe así a esta planta es muy verde y tiene muchas ramas y crecen juntas todas hacia arriba y siempre huele una importante descripción histórica por ejemplo de las plantas y en las celebraciones religiosas las tiene Fray Toribio de Benavente o Motolinía en su historia de los indios de la nueva España que hace descripciones profusas y dedicadas que los indígenas tenían en torno a la flora y las festividades en especial los arcos florales estas descripciones por ejemplo que nos hace este cronista son muy específicas y podemos apreciar muchos detalles relacionados con festividades religiosas hoy en día por ejemplo en un lugar donde se utilizan ramillas de agua de huete es en la ceremonia de petición de lluvias entre Malacatzingo Guerrero es de alguna manera un ritual que encierra el uso del complejo de un árbol sagrado de relevancia ritual intrahispánica se sabe por la evidencia arqueológica que ha estudiado Aurora Montufan en el templo mayor de Tenochtitlán en donde en la ofrenda se ha encontrado esta botánica ha encontrado registro cultural del agua de huete que nos remite un material de oblación en este sentido se trataba de una planta relacionada al mundo al dios de la lluvia y hoy en día entre Malacatzingo Guerrero se sigue utilizando la planta con fines rituales en esta ceremonia de petición de lluvia entonces es aquí donde conectamos que hay ciertos elementos que se siguen utilizando hoy en día según los datos etnográficos y que son de antigua trascendencia histórica entonces hasta el momento bueno como ustedes pueden ver el uso de la vegetación en torno a la lluvia no es amplia no hemos dedicado tiempo para estudiar específicamente la flora pero sí existen algunos datos que nos proporcionan esta evidencia bueno pues yo quisiera de alguna manera terminar vamos bien con algunas reflexiones de alguna manera pues que los especialistas meteorológicos ante la gran variabilidad de clima imagínense ustedes esto es fundamental para entender el estudio de los especialistas rituales y en relación con los animales y las plantas no se entiende de la misma manera un animalito en la región de Morelos que pueden ser animales de agua de burlitas lo que les mencioné al principio con otro tipo de animales relacionados en la zona poblana ¿por qué? porque también como yo decía parte de una cosmovisión local de historias particulares no nada más es extraer el tema de los animales es también extraer este tema de la cosmovisión pero vinculado con un paisaje no es lo mismo los vientos de una manera en la región de Puebla a los vientos en Morelos entonces la geografía los animales todo va cambiando de acuerdo a la cosmovisión y a la historia local entonces imagínense ante una variabilidad de climas y condiciones geográficas particulares estos especialistas han desarrollado con conocimiento acerca de la formación las nubes las lluvias que les permite manejar los espacios naturales y aprovechar las temporadas climáticas que de alguna manera tienen el propósito de desarrollar su vida física y social para obtener y aprovechar los bienes para su subsistencia y en este sentido la flora y la fauna relacionada con el temporal se inscriben en el seno de una cosmovisión milenaria y resignificada construida históricamente a través de la observación e interacción con el paisaje lo que nos permite interpretar que así como la planta y la semilla son marcadores de tiempo cíclico y estacional existía una multitud de fenómenos naturales que permitían a los antiguos mexicanos y también en tiempos actuales codificar el curso del tiempo como las señales de los animales consideramos de alguna manera también que pretender una comparación desde datos actuales acerca de estos elementos para llevar a cabo un análisis de reinterpretación en un proceso de continuidad y cambio ligado a un entorno natural nos permite precisamente formular generalizaciones y determinar las diferentes variaciones con respecto al papel de la naturaleza plantas y animales que pronostican y controlan el tiempo meteorológico acordes con aspectos históricos y geográficos no hay que olvidar el cúmulo de experiencias para obtener este conocimiento son saberes compartidos que se orientan precisamente el conocimiento interpretación y manejo de complejos simbólicos que corresponden a la naturaleza considero necesario continuar en la labor de recopilar datos y conocer en mayor detalle la tradición de la meteorología prehispánica y el papel que cumple de estos elementos naturales para predecir y controlar el temporal es por eso que considero fundamental indagar sobre los sistemas clasificatorios indígenas es muy importante recopilar e interpretar una gran cantidad de datos en torno a la ritualidad indígena y aquí hay como un tema muy polémico a veces demeritamos si se trata de ciencia o no o de hecho si había ciencia en el México prehispánico y por supuesto que podemos desecharnos la noción de ciencia desde el occidente es un conocimiento de la naturaleza es un tema muy debatido por supuesto pero es un conocimiento puntual es un conocimiento sistemático está abocado a las particularidades de las comunidades campesinas y entonces son sistemas clasificatorios que nos permiten interpretar gran cantidad de datos que es lo que buscamos definir comparar y catalogar la información sí pero además evidenciar la compleja vida ritual mediante una perspectiva general y amplia de la cosmovisión mesoamericana específicamente aquella que vincula la propiciación y control de la lluvia que incide en el buen logro de la tierra fértil que es el sustento de las comunidades debemos hacer también una reflexión en torno a la función ordenadora que cumple este pensamiento simbólico respecto al imaginario colectivo ¿qué quiero decir? los símbolos naturales no siempre son coincidentes con una realidad representada sino que se moldea de alguna manera con los vehículos materiales del pensamiento desde esta perspectiva explicamos que los diferentes significados de la fauna y la flora del agua ha abarcado un complejo simbolismo enraizado en una cosmovisión particular considerando también a sus divinidades que se asociaban a animales específicos el ejemplo gráfico que yo les daba referente a las miniaturas de plástico que figuraban animales comparando las cuales ofrendas propiciatorias a Tlaloc evidencia una operación simbólica bajo un proceso de larga duración se orientaba a propiciar la lluvia y con ello la fertilidad larga estos aspectos son referentes fundamentales para estudiar la relación cultura naturaleza en los pueblos campesinos de la tradición mesoamericana entonces de alguna manera consideramos que la percepción de estos fenómenos meteorológicos va más allá de un entendimiento natural sino que se trata de un complejo cultural y simbólico en donde las predicciones del clima se aplican al ciclo agrícola y que se inuncia cuando la tierra se abre y ayuda a gestar el alimento para el hombre muchas gracias aplausos